hola amigos en este vídeo quiero recomendarles ampliamente una antena casera que realicé hace ya algunos años la he estado usando durante todo este tiempo para la señal digital de televisión abierta con excelentes resultados antes de usar esta antena instale varias de fabricación industrial y diseñadas por especialistas para una mejor recepción porque donde yo me ubico hay dos antenas repetidoras de señal de televisión una está en el este y otra al oeste al lado contrario y si la orientaba hacia un lado dejaba de recibir bien la señal de la otra antena afectando algunos canales y con esta antena que hice con materiales de desecho recibe perfectamente la señal de las dos antenas repetidoras tengo conectados cinco televisores a la misma antena con un divisor de señal múltiple y todos los canales se ven bien sin problemas quiero decirles que además es muy resistente ha soportado fuertes vientos les mostraré su funcionamiento para que vean la calidad de recepción y si quieren realizarla el vídeo y los materiales están en mi segundo canal les dejaré el enlace en la pantalla final y en la descripción del vídeo quise compartir esta antena aquí en mi canal principal porque ya he probado su eficiencia en cuanto a la recepción resistencia y durabilidad además de lo económica y fácil de hacer y creo que les puede ser de utilidad vamos a ver ya la prueba de funcionamiento y si llegan a realizarla espero sus comentarios comenzamos aquí pueden ver la antena está montada simplemente sobre un poste de madera de forma cuadrada ahí se pueden ver los tornillos ya oxidados por el paso del tiempo pero siguen haciendo buen contacto incluso las latas ya perdieron su color de estar en la intemperie aquí está bajo un fuerte viento de entre 80 y 90 kilómetros por hora le voy a cortar el audio para que no sea molesto para ustedes muy bien ahí en la parte de atrás está un acoplador de impedancia vemos que el cable baja por aquí y va hacia un divisor de señal múltiple en la parte del centro y en las orillas salen las derivaciones hacia la planta baja aquí vamos a ver la que entra en esta parte de la casa que es una recámara vamos a seguir el cable que va hacia la habitación que está aquí atrás vamos a encender el foco por aquí baja el cable coaxial y está conectado al televisor en este momento está apagado pero vamos a proceder a encenderlo muy bien ahora sí ya encendimos el televisor aquí pueden ver la imagen vamos a probar los canales brevemente por aquello de los derechos de autor y sin audio el viento en estos momentos sigue azotando fuertemente y como podrán notar no tiene ninguna variación la imagen por eso quise compartirla con ustedes y si quieren realizarla el enlace del vídeo lo encontrarán en la pantalla final y en la descripción del vídeo no olviden dejar sus comentarios hasta pronto